Hola, gracias por darle click a este video. Mi nombre es Angélica y este canal se llama Ann Valentine. Sí, se llamaba Ann Valentine One, ese se supone que es el número, el nombre de mi canal. Pero cuando se hizo el link con Google+, entonces ellos cambiaron el nombre por el nombre de mi perfil en Google. Pero bueno, gracias por darle click a mi canal y entonces vengo con un nuevo look. Y como lo dice en el título de este video, es un look con la nueva paleta de Urban Decay que se llama Naked Tree. Estoy muy emocionada porque tengo esta paleta. Nunca había comprado las otras dos porque no me llamaban la atención los colores de la paleta. Yo no soy amante, muy amante de los colores neutrales. Tengo paletas que tienen algunos colores neutrales, pero no sé, como sé que no son los que más uso todo el tiempo. Entonces, y pues si lo necesito para algo de diario, pues con lo que tengo es suficiente. Ups, entonces pues por eso no, nunca se me antojó comprar las otras dos. Pero esta cuando salió y vi, comencé a ver las reseñas, comencé a ver como comerciales, propaganda. Un video que Urban Decay sacó por YouTube, mostran diciendo que la Naked Tree y al parecer ya la habían, ya estaba en el mercado en otras partes del mundo, pero no aquí en los Estados Unidos. Y había gente tratando de hacer swatches en YouTube y por los vlogs. Y me enamoré de la paleta. Hay muchos videos ya acerca de la paleta Naked Tree, no voy a hacer los swatches porque hay muchos videos en YouTube acerca de eso ya. Pero se ve así. Tiene un espejo grandísimo. Me encanta que tiene un espejo, aunque no sé, no es muy cómodo como para tener el espejo y hacerte el maquillaje completo con este espejo porque siempre te cansa un poquito. Pero sí es muy cómodo tener un espejo ahí mismo. Y si los colores son así, son divinos. Son hermosos. Yo cuando vi esta paleta me encantó porque a mí me gustan mucho todos los que son los tonos dorados y los tonos rosados. Pero estos rosados son como rosados dorados, con destellos dorados y es una hermosura. Me gustan y me enamoré de la paleta cuando la vi por internet. Y cuando la tuve hoy, mi esposo me la compró. Él estaba de viaje y yo le había dicho mil veces que yo quería esa paleta. Este, que el 11 de este mes, hace un par de días, iba ya a estar disponible en Sephora. Y yo le dije, yo la quiero. Entonces, él me dijo, dime cuál es el nombre de la paleta. Y él me la fue a buscar. Es tan lindo. So, bueno. Así es la paleta. Viene con una brocha. La brocha usé nada más la parte pequeñita. Tiene una parte más ancha y una parte más pequeñita. Pero es un poquito dura. No sé. Como para poner, no me parece que sirve mucho para difuminar. Pero puedes poner ahí la sombra y luego difuminarla con una brocha más flexible. Sí, esta es la paleta. Vino en esta cajita. En esta cajita. Y a diferencia de las otras dos paletas de Naked, que vienen con una mini muestra en tubito. Es como un tubito de una muestra del Primer Potion. De la prebase. Esta no lo trajo de esa forma. Sino que lo trajo así. Les voy a mostrar. Viene como este cosito así. Y entonces, vienen, tienen cuatro diferentes prebases. Una que es la original, una que se llama Eden, Anti-Agent y otra que se llama Sin. Y entonces, como que vienen en diferentes colores. Y vienen así. La voy a abrir aquí porque no me he abierto. Son unas cositas así. Así. Diferentes. Y esta aquí también, sí. Lo cual me parece bastante. Porque en realidad, para usar esta prebase es buena. Y la que necesitas es un poquitito para difuminarlo en tu ojo. Así que esto te puede durar para mucho. Pues, lógicamente, sí. Compras esto. Y entonces, cuando mi esposo fue allá, le dieron una bolsita con unas muestritas. Y a mí me encanta, me encanta que me regalen cosas. Todo lo que he regalado, no lo tengo que pagar, me gusta. Y vino esto. Se lo regalaron en Sephora por la compra. Y esto lo que es, es un espejito. De Sephora. Sí, como lo ven, un espejito. Uno que es más, que te ves más grande y el otro normal. Sí, para tenerlo en tu cartera. Ahí. Me pareció muy nice que regalaran eso. ¿Qué más hay aquí? Genial. Yo no me imaginé que venía. Miren qué lindo. Una cadenita. Que es como un beso. Y en la parte de atrás dice, Estilarders en Sephora. Estilarders en Sephora. Viene con esto. ¿Qué más les regalaron? Bueno, muestras. Muestras de perfume. Muestras de cremitas. Hasta muestras de un eye treatment. No sé qué será eso. Voy a terminar. Wipe off. No sé qué será esto. Es algo para los ojos, pero no sé qué será. Tengo que abrirlos. Tengo que mirar a ver. Y nada, pues. Vino. Eso fue. Lo que recibí hoy. Que me lo trajo mi esposo. Hoy que vino de viaje. Y estoy enamorada de esta paleta bella. Espero que les guste este look. Es un look que me parece sexy. Me parece un look versátil. Porque lo puedes usar en el día. Si simplemente usas un labial o un gloss muchísimo más pálido. Pero si le cambias el gloss como yo lo hice. Que lo tengo más oscuro. Pues se ve sexy. Y enseguida transformas el look para la noche. Así que a mí me encanta. Estoy enamoradísima de esta paleta. Me parece súper versátil. Que la puedes usar en cualquier momento. Crear cualquier clase de look. Y a mí en lo personal. Hay personas que le he escuchado. Que no les gusta mucho. Que les gusta más la primera Naked. Pero es una decisión personal. A mí. Yo miraba aquellas. Y yo iba a Sephora. Y las miraba. Y nada. No me enamoré. De ninguna de esas dos. Yo no iba a pagar tanto por eso. Y sin embargo. Tampoco pagué. El precio completo de esta paleta. Tampoco lo pagué. Porque resulta que Sephora. Me había mandado un cupón de 15 dólares. Entonces. Yo dije. Pues lo voy a usar en algo que. Valga la pena. Y esto me parecía. Más que suficiente. Este. Es hermosa. Es hermosa. Yo le di el cupón a mi esposa. Si me la vas a comprar. Úsalo. Así que. Nada. Espero que les guste el video. El lip gloss que estoy usando. Es uno de NYX. Este. De NYX. Y se llama. Si en algún momento. Me muestra el nombre. Si lo encuentro. Porque soy como medio ciega. African Queen. Oh. Me gusta. Me gusta ese nombre. African Queen. Um. Sí. Bien sexy. Me siento. Hoy me siento sexy. Estos colores me hacen sentir sexy. Y si quieren ver como logré este look. Quédate mirando este video. Y si te gustó. Pues a la final. Regálame un like. Nada más te va a tomar un segundo de tu tiempo. Darle click en like. Y si te gusta mi canal. Suscríbete. Um. Soy nueva en YouTube. Pero estoy esperando el apoyo. De la comunidad hispana. He hecho videos en inglés. Pero piensa hacer más videos en español. Y nada. Espero que te guste mucho. Bye bye. No. Gracias por ver el video 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 This is Black Paisley and I'm done